Amigos y amigas, muy pero muy buena tarde a todas. Felicia de andar aquí en nuestra tienda favorita. Voy entrando a esta tienda y veo que tienen algunos relojitos bien hermosos. Este es de hombre de la marca Tommy Hilfiger. Original está a 50 dólares. Las agarraderas son así, pero lo que quiero ver es a cuánto está. Parece que tiene la etiqueta ahí de que lo rebajaron. Miren este de la marca Betsy Johnson. Tiene rositas dentro. Y la verdad no sé qué es eso otro. Como una mariposa o algo así. Y luego tienen este otro que creo que este ya se los había mostrado en otro video. Y el último tiene David que son estos. Qué bonito. 15 dólares. Ok, ya revisé. Este está a 35 dólares. Súper barato. Tienen este collarcito de Disney. 13 dólares. Miren aquí en la sección de bolsas que tienen amarradas. Hay una diferente o algunas. Esta es una Kate Spade pequeñita. Tiene su bolsa para el polvo. Y sale a 80 dólares. La correa es ajustable. Está bien chiquitita, bien curiosita. Y a ver aquí. Creo que esta ya la miramos, sí. En un video pasado. Una Kate Spade en un color cremita. 100 dólares por ella. Esta tiene compartimentos solamente aquí. Y estas ya las conocemos. Miren una muñequera también de la marca Kate Spade. Qué bonito. Este está a 40 dólares. Es solamente una bolsita, un compartimento. Tiene una Carlitos aquí. Con el Carlito y el gatito. Esta nos sale a 60 dólares. Es grande. Tiene cierre en la parte de arriba. Qué bonita. Y esta ya la conocemos. De 65 dólares. Cierra en la parte de arriba. Miren una seca bien colorida. Creo que trae esto incluido. Y es de 70 dólares. Cierra con un imán. Las correas son así. Bien diferentes y bien bonitas. Y acá tienen algunas otras de la marca CK y MK. Y Juni & Burke también por 120 dólares. Interior rojo. Ya saben, bien hermosas. Todas las de Juni & Burke. Creo que esta... Oh, no. Es similar a la chiquita aquella, pero no es igual. De la marca Kate Spade. Pero creo que también ya la conocemos. Miren, yo les enseñé una así el otro día en toda blanco de la marca Michael Kors. Aquí la tienen toda azulita. Qué bonita. 120. A ver, vamos a darle una repasadita rapidito a los zapatos. Nada más a ver si encontramos algo. Nine West por 20 dólares. Qué diferentes. Son chanclitas planas. Marca... Ay. Marca Aldo. De 25 dólares. Unos guarachitos también bien preciosos. Parece que eso los tienen en diferentes tamaños. Miren estas. De la marca Indiamo. Con sus brillos. Igual, completamente flat. Y aquí tienen estas. También de la misma marca Indiamo. Salen a 15 dólares. Qué bonito todo. Más brillos, mis amigas. Si les gustan. Son de Viseau. Bueno, esta marca. Viseau Viseau. Y salen a 25 dólares. Los de Any Comfort. Ahí están. En el video pasado les dije que están llegando mucho los zapatos en plateado. Tienen los guías en 7 y medio por 35 dólares. Miren, este taconazo. Estos están bonitos. Son de la marca Indio Report. Y salen a 16 dólares. Igual, planos. Y estos los miré en otra tienda. 7 y medio de la marca Sugar. De 23 dólares. Están pesaditos. Miren, muchos, pero muchos brillos. Uy, todo se quiere caer. Shanklita. 15 dólares por estas de la marca Indiamo. Igual, con bastante brillo que todas las otras que hemos mirado. Jones of New York. Por 23 dólares. Son así. Bien bonitos, ¿verdad? Unos Puma. En gris. Salen a 30 dólares. Estos son tamaño 9. Tienen moradito. Bien bonito. Y miren, aquí tienen las Nine West, pero en blanco. Creo que son de 20 dólares también. Y creo que estas van a ser tamaño 6. Me gustan más en blanco. Qué bonitas. Otros que están muy bonitos en blanco. De la marca Impo. 22 dólares. En tamaño 8. Y aquí tienen unos Tommies. De 33 dólares. En tamaño 8 y medio. Chanclitas 8 y medio. 23 dólares de la marca Yes. Y miren estos Reeboks. De 30 dólares. Mismo tamaño. Qué bonitos. Me encanta la combinación de colores. Uniza. Taconcitos bien hermosos. Por 20 dólares. Miren estos que me encontré aquí. De la marca Under Armour. En tamaño 6. Por 49. Por 49.99. 50 dólares. En las bolsas regulares. No miro mucha diferencia. Tal vez porque en el último video les enseñé demasiadas bolsas. ¿No? 40 dólares por esta. En un color rosadito. Miren qué bonita. Se mira más como opaco en la cámara. Pero es un rosa bien bonito. Ahí tienen la misma que les enseñé el otro día. ¿Quieren esta? Estimaren. 33 dólares. Cierra ahí. Dos compartimentos a los lados. Y su correa es así. Está bien incluida. Con un monederito pequeñito. Qué bonita. Aquí tiene una DKNY. Con cierre en la parte de arriba. 50 dólares. Esta tiene dos compartimentos a los lados. Y el cierre al centro. Y la correa es así. Ajustable. Miren van varios DKNY que se me hacen bonitas. Como esta. Qué hermosa ¿verdad? Déjenme vuestra de aquí del frente. Para poderla ver bien. Esta sale a 50 dólares. Tiene compartimento ahí. Y abre aquí. Con un botón. Tiene cierre al centro. Y dos compartimentos a cada lado del cierre. O más bien un compartimento a cada lado. 228 dólares. Es el precio original. Está divina. Miren. Esta es la otra. Que es en un color gris. Idéntico. 43 dólares por esta. Esta es idéntica que la otra que les mostré. Y aquí tienen esta. De 35 dólares. Esta es pequeñita. Tiene compartimento ahí. Ahí. Qué bonitito todo. Ay esta está bien bonita. De la marca Yes. Toda blanca. Las letras pequeñititas. En color blanco. Sale a 35 dólares. Una blanco con negro. De la marca Chami Hope Dagger. 33 por esta. Cierre en la parte de arriba. Como que renegó. Dijo. Suéltame. 30 dólares por la True Village. Y creo que esto ya lo hemos mirado antes. Ay esta está bien bonita. Sale a 11 dólares. Y está de seguro que es de la marca Deluxity. Y miren esta bebé. Que se me hizo hermosa. Qué bella verdad. Sale por solo 18 dólares. Es así. La cadenita es así. Hasta la parte de arriba. Abre de aquí con un botón. Tiene cierre aquí. Y un compartimento ahí. Y otro compartimento pequeñito. En esa sección. Qué bella. Me enamoran los costalitos. Que están llegando de Chami Hope Dagger. Por esas franjas a los lados. Este sale a 25 dólares. En la sección de ropa de mujer. Está un poquito ralita. Pero si tienen una que otra cosa bonita. Este es de la marca NYCC. 17 dólares. En tamaño pequeño. Muy de rosas. Van dar uno. Este es de 17 dólares. Misma marca. Tamaño pequeño. Este está súper ligerito. Y sale a 17 dólares. Tamaño mediano. Alex es la marca. Y es de 11 dólares. Qué bonito. Estas son las blusitas. Creo que de Juniors. En etiqueta gris. Que les mostré el otro día. Que les digo. Que es lo que está de moda ahorita. Está toda mal acomodada. Pero son cortitas estas. Michael Kors. 40 dólares. En tamaño mediano. Es así. De la parte de abajo. Precio original de ella. 130 dólares. Etiqueta verde de Juniors. Mediana por 18 dólares. Y tienen este en azulito. De la marca Soho. 17 dólares por este. Y también este. En este hermoso color. Tamaño mediano. 17 dólares. Markham, New York. 25 dólares. Este tiene sus botones ahí en dorado. Y es un poco más larguito. A ver este. DKNY Jeans. En tamaño grande. Que es de 40 dólares. Como que cambia el color de la cámara. Este también tamaño grande. Pero el precio está deslavado ahí. Es color negro, negro. Nada más que miren la cámara. No sé por qué. Cuando está enfocado en lo negro. Se pone amarillenta. De Juniors. Un chalequito por 10 dólares. A ver la última chamarrita. Es una Calvin. De tamaño extra grande. Por 30 dólares. Sí, definitivamente. En la sección de mujeres. Está ralita. Las blusas y eso. La ropa. 11 dólares. Cada tienda. Les digo que es diferente. Aquí en esta tienda. Hay poco. En otras tiendas. He mirado más. 18 dólares por esta. De la marca Tommy Hilfiger. Como pueden ver. Es sueltecita. Sin manga. Calvin. De 20 dólares. Adrián Vitirini. En 8 dólares. Rachel Zoe. Esta es de 14 dólares. Otra de la marca Calvin. 23 dólares por esta. Esta como que se puede apretar de aquí. Hacerse la cintura. 7 por esta. Anne Klein. En 17. Aquí tienen una que dice Paris. Que es un suetercito de 15 dólares. Esta es Calvin. De manguita larga. Pero la tela es súper delgadita. Y fresca. 27 dólares por ella. Miren esta. Está bonita. Es de 11 dólares. Y así es el pattern de la parte de enfrente. Y aquí están llegando otra vez las Michael Kors de Cuellito por 20 dólares. Las he encontrado así. En rojo y en negro. De la marca AUW. Rebajada ya a 8.50. Otra sin manga de la marca Tommy Hilfiger. Por 15 dólares. Por 50 era el precio original. Ya me estoy trabando todita. Creo que ya es hora de ganar para la casita. Miren este. 15 dólares por él. Súper largo. Otro de Adrián Vitirini. En 11 dólares. 12 por la bebé. Y esta. Fright David. En 10 dólares. Aquí tiene una Michael Kors. Pero las Michael Kors estas. He notado que son como crop tops. Y son como de 25. Sí miren. 25 dólares. Las he mirado así. Con gorrito. Y en diferentes colores. Miren. Está llegando bastante vasito. Para el café. Para nuestros traguitos. Esto es de la marca Contigo. Muy buena marca. Por 18 dólares. Abre de aquí. Está de buen tamaño. Y luego aquí lo tienen un poquito más pequeño. Por 15 dólares. Igual. Abre de esta sección. Y tienen los que son todos plásticos. De 24 onzas. En 8 dólares. Marta Columbia. En 15 dólares. Nada más que como pueden ver. Ese está un poquito maltratado de ahí. Yo sé que por eso les darían descuento. Pero yo no me lo llevaría. Miren aquí tienen más abajo. Pero en plateado. 18 dólares. Dice que mantiene su agua fría. Por... ¿Nos da tiempo? Creo que no nos da tiempo. Pero la mantiene fría o caliente. Y aquí tienen el set de 2. Por 20 dólares. Ese está bien. Otro de la marca Columbia. Por 15 dólares. Y aquí tienen las náuticas. Nada más desenroscan así. Por 7 dólares. Súper baratos. Vaso. Con su popote. Este sale a 17 dólares. Está de buen pero buen tamaño. Miren hasta regaderas. Venden aquí en Ross. Estas las puede cambiar uno solo en casa. 26 dólares por esta. Y tienen los paquetes de toallas en 20 dólares. Son 6 piezas. Las tienen en color azulito. Y luego color gris. Así. O este otro diseño. Ando en los muebles. Y tienen esta hermosura de dorado. 100 dólares. Es lo que nos están pidiendo por él. Está bastante altito de mi tamaño casi. Y las mesitas también en doradito. La grande sale en 30. Y la pequeña. Es de 25 dólares. No está nada pesada. Este también está muy bonito. Con su cajóncito ahí. Sale a 50 dólares. 60 por este. Miren este en blanco. 70 dólares por él. Este tiene doble cajón. Y la parte de arriba de la mesita. 50. Este está muy sencillito. Como que no. No pensaría yo en pagar 50 dólares por él. 70 dólares por esta. Que está bien bonita la silla. Y 60 por este. Este sí me gusta. 80 por este gris. Que tiene ahí un compartimento. Y está bastante grandecito. Esta no viene incluida. 60 por esta otra mesita. Y estas otras que están acá también están bien bonitas. Creo que esta es la pequeñita, ¿verdad? De la que acabamos de mirar ahorita. 50 por ella. Qué bello todo. Cuánta cosa hermosa les traen aquí a la tienda, la verdad. Ahí tienen los otros sillones. Y 120 dólares. Y miren este. También está bien bonito. Por 160 dólares. Ese me gusta. Ando en las cosas de cocina. El otro día me encontré uno de estos por 49 centavos. 4 dólares para sacarlas el centro de las manzanas. Vieron la niña cómo lo usa, mis amigas. Hay veces que uno ocupa las cosas, pero la verdad ni se da cuenta hasta que las compra. Este sale a 6. 5 dólares por este. 6.50 por dos espátulas. Y todas sus cucharas de madera con una espátula incluida en 4 dólares. ¿Qué son estos? O para echar como salad dressing, aderezo, ketchup, lo que ustedes quieran llevar de noche. 3 por esta. Y estos dos salen a 8 dólares. El cucharón y la cuchara en 4. Y miren el set de cuchillos en 12 dólares. Miren, les esculcamos aquí este rack que dejaron al centro de la tienda. Y nos vamos, ¿ok? Parece que acabaron de sacar estos que son de 11 dólares de la marca Disney. Y luego tienen suetercitos de Lelo & Stitch. 15 dólares. 15 dólares. Creí que ya habían dejado de traer suéteres, pero parece que todavía los están trayendo. Es que con este clima no se sabe. Y se pone caliente, se pone frío y por eso es que andamos como andamos, todos enfermos. Ya ven que yo parece que quedé con la borronca. Se me va, se regresa. 15 dólares por este. O será que hablo mucho. Uno de los dos. Miren, otro vestidito. Este está bonito. Está ligerito y súper fresco. 13 dólares por él. Y es de la marca Levi's. Me gustó. ¿Qué tamaño será? Extra grande, dice. Pero parece que los tienen en otros tamaños, el mediano. Y estos son que como joggers de la marca Nike. En tamaño 2X. Y es así. Bien cómodos. Chorecitos. De señorita. Vamos a sacar uno. Este es en tamaño 7. Y sale a 12 dólares. Bueno, mis amigas, creo que aquí las voy a dejar. Miren estos de la marca Calvin. Salen a 13 dólares. Este es en tamaño mediano. Y luego estos otros. Este es en tamaño extra pequeño. De 15 dólares. Pero parece que los tienen en otros tamaños también. Y ya saben, todos sus bras. Estos se encuentran bastante aquí para hacer ejercicio. 7 dólares por ese. Parece que tienen de la marca Hein. Así en negro. Este es de 8 dólares. Creo que aquí los voy a dejar ya. Que el eterno me las bendiga. Gracias por haberme acompañado. Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós. 9 dólares. Este es el mío. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.